Estimados amigos de nuestra región La Libertad, los invitamos a la Feria Regional Agropecuaria del Distrito de Paiján, provincia de Ascope. Es una feria donde se va a presentar y poner a disposición del público productos agropecuarios de este distrito. Además, habrá concurso de caballos de paso. Todos sabemos de la tradición de este distrito en la crianza de los mejores caballos de paso de nuestro país. Los días 7, 8 y 9 de junio del presente año los esperamos en Paiján.